El criminalista nocturno. Un hombre de 80 años pasó a la historia de Estados Unidos debido a sus atrocidades luego de ser detenido. Un detective indagó más en su caso y logró empatizar con este sujeto, quien años después confesaría ser el autor material de más de 90 casos sin resolver en distintas ciudades y estados de la Unión Americana, pasando por desapercibido durante más de 30 años. Gracias a su modus operandi, se trataba de Samuel Lido. En el año 2012, Samuel Lido estaba siendo buscado por la policía de Los Ángeles, California, por un asunto de drogas, al rastrear sus pagos de seguridad social. Los detectives localizaron a Lido en un refugio para personas sin hogar en Lowell, Kentucky. El 5 de septiembre de 2012, el grupo de trabajo de fugitivos de los alguaciles de Estados Unidos detuvo al hombre de 72 años y lo extraditó a California, bajo la orden judicial de narcóticos pendientes. Una vez que llegó a Los Ángeles, la policía tomó sus huellas y su ADN. Al recolectar la información, encontraron no una coincidencia, sino tres. Se dieron cuenta que era el autor de tres asesinatos brutales hacia mujeres cometidos en los años 80. El ADN de este anciano resolvió de golpe tres crímenes de los archivos de la policía de Los Ángeles. Se trataba de Carol Alford, de 41 años, cuyo cuerpo fue hallado en un callejón el 13 de julio de 1987. La siguiente, Adri Nilsson, de 35, hallada en un contenedor el 3 de septiembre de 1989. Y por último, Guadalupe Apodaca, de 46. Su cuerpo fue abandonado en un garage el 14 de agosto de 1989. Las tres víctimas fueron encontradas con signos de estrangulamiento. Samuel inmediatamente negó las acusaciones, afirmando que él no había cometido tales crímenes. Sin embargo, dos pruebas físicas tenían restos de su ADN. Las probabilidades de que no fuera él eran de una entre 450 quintillones, afirmó el fiscal Beth Silverman. El juicio de Samuel Liron por estos homicidios tuvo lugar en septiembre de 2014 y llegó a su fin ese mismo mes. Tuvieron que pasar cerca de dos años para que lo pudieran procesar, reuniendo la mayor cantidad de evidencias posibles. El acusado se declaró no culpable y mantuvo su inocencia a lo largo del juicio. Tras escuchar los testimonios de otras víctimas y de aceptar las pruebas de ADN, El 25 de septiembre de 2014 fue hallado culpable y sentenciado a tres cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Al recibir sentencia se levantó y gritó al jurado, Yo no lo hice. Aún así, fue trasladado a la prisión estatal de California, en Los Ángeles. Aunque parecía que la historia criminal de Samuel Liron había llegado a su fin con esta sentencia, Todavía le esperaba uno de los desenlaces más increíbles de la historia en Estados Unidos. Todo esto porque sus crímenes se remontaban a 45 años atrás, en 37 ciudades y más de 15 estados en la Unión Americana. El crimen más antiguo ocurrió en 1970 y el último en 2005. Es decir, 35 años de terribles acontecimientos y casos sin esclarecer. Todo esto se logró gracias a un traslado de prisión. A partir de entonces, empezó a contar una ola de asesinatos hasta llegar increíblemente a 93, lo que le convertiría en el mayor asesino en serie del último siglo en Estados Unidos. Pero ¿Quién es este sujeto? Regresemos unos años atrás. Samuel Liron nació el 7 de junio de 1940, en Reynolds, Georgia, una pequeña ciudad a 100 millas al sur de Atlanta. Su madre era Bessie Mae Little y su padre Paul McDowell. Ambos se conocieron cuando eran adolescentes. Ella tenía 16 y él 19. Samuel nunca conoció a su padre y nunca se hizo responsable de él. Su madre lo abandonó cuando era muy pequeño, ya que se dedicaba a ser dama acompañante, por lo que fue criado en la infancia por su abuela materna en Ohio. Desde que era un niño, ya mostraba una personalidad conflictiva, pues le gustaba pelear y molestar a otros niños. Su extraña afición se derivó a que un día, mientras estaba en el colegio, vio a una maestra tocarse el cuello y tuvo una sensación de placer. A partir de entonces, tenía fantasías con el cuello de las mujeres. Cuando tenía 13 años, fue enviado a un reformatorio en Ohio debido a que robó una bicicleta. Durante su estancia de un año y medio, acumuló 47 infracciones disciplinarias. Su educación no pasó de la secundaria debido a problemas de disciplina y rendimiento escolar. Nunca le gustó que le dijeran lo que tenía que hacer. Cuando tenía 16 años, en el año de 1956, se vio involucrado en delitos menores que lo llevaron de un centro de corrección a otro. Luego de ser condenado por irrumpir en una propiedad en Nebraska, cuando salió, ya con 20 años, se fue a vivir con su madre a Florida. Y esta le consiguió trabajo en un cementerio en el que ella trabajaba. Para finales de ese año conoció a una mujer con la que se casó. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho, ya que Little era incapaz de quedarse quieto en un solo lugar, pues era bastante inestable emocionalmente, por lo que se dedicó a vagar por todo el país, desplazándose de un lugar a otro y viviendo de los frutos de su vida delictuosa, cometiendo robos y fraudes, siendo arrestado por lo menos en ocho ocasiones en diferentes estados, hasta que en 1961 fue sentenciado a tres años de prisión por irrumpir en una tienda de muebles. Debido a que toda su vida era conflictiva y al haber estado muchas veces en prisión, empezó a practicar boxeo. Little medía 1,90 metros y pesaba más de 100 kilos, lo cual lo hacía parecer muy intimidante. Además de que poseía una mirada retadora y agresiva, era conocido bajo el sobrenombre de El Loco o La Máquina Loca. Debido a su velocidad y su furia, él anhelaba ser como Sugar Ray Robinson, pero su inestabilidad y su falta de compromiso lo llevaron a solo tener el sueño de ser un gran boxeador. Después de haber pasado la mayor parte de su adolescencia y juventud encarcelado, Little fue puesto en libertad condicional en diciembre de 1964, a la edad de 24 años, y empezó a usar el alias Samuel McDowell. Dos años después, fue arrestado nuevamente por asalto y agresión, después de atacar a una mujer en Cleveland. Al salir luego de algunos años, regresó a Miami, Florida. Fue en esa ciudad donde cometió su primer asesinato. Recogió a Mary Brosley en un bar local en la víspera de Año Nuevo de 1970. En las primeras horas de 1971, condujo hasta un tramo de carretera desértico. Una vez que empezaron con el acto, este la tomó por el cuello hasta que ya no respiró. Una vez que logró satisfacerse, procedió a enterrarla en una tumba poco profunda. Durante los siguientes tres años, cometió múltiples asesinatos en Miami, incluida una mujer transgénero llamada Marine. Además de desplazarse a Maryland en 1972 y acabar con otra mujer. Samuel pronto regresó a Cleveland, donde fue detenido por robo a mano armada y luego acusado de sodomía. Finalmente, fue absuelto por los dos cargos en su contra. Poco tiempo después, se comprometió con una mujer llamada Aurelia Dorsey, que era 30 años mayor que él. La mujer era una experta en robos. Él enseñó muchas habilidades para lograr su cometido. Samuel y Dorsey se mudaron por el Medio Oeste y el Sur durante la década de 1970 y los dos se mantuvieron de los robos y de algunos otros trabajos ocasionales. Si bien fue arrestado por una variedad de delitos menores, pasó poco tiempo en la cárcel. Ya para septiembre de 1976, Lyrul fue arrestado después de secuestrar y abusar de una mujer en las afueras de Missouri. La mujer dijo que este sujeto la atragantó y la golpeó antes de abusar de ella en su auto. Fue declarado culpable de agresión y sentenciado a tres meses en la cárcel del condado de Missouri. A inicios de los 80, fue vinculado en dos ocasiones por atacar a dos mujeres, pero fue absuelto de todos los cargos por falta de evidencias. En octubre de 1984, nuevamente fue arrestado en San Diego por abusar físicamente de una mujer de 22 años de edad llamada Lowry Barros. Al momento de su detención fue hallado en el asiento trasero de su coche con otra mujer inconsciente, a quien también había golpeado. Como las dos mujeres sobrevivieron, el acusado solo recibió dos años y medio en prisión. Tras salir de la cárcel en febrero de 1987, se mudó inmediatamente a Los Ángeles, donde se mencionó que cometió otros 10 asesinatos. En 1988, Aurelia Dorsey, su pareja, falleció de una hemorragia cerebral. A partir de aquí, no volvió a ser detenido hasta el 5 de septiembre de 2012 en Lowsville, Kentucky. Pero fue gracias a un señor de Texas llamado James Holland, que este caso tuvo uno de los desenlaces más impactantes, debido a que tuvo una acorazonada hace dos años, cuando leyó un reporte del FBI sobre un hombre que fue condenado en 2014 por el asesinato de tres mujeres en Los Ángeles. Pero lo que llamó su atención fue que este mismo sujeto había esquivado cargos en otros estados, incluyendo Texas. Entonces recordó el caso de una dama acompañante, llamada Denise Brothers, quien fue estrangulada en Odisea en el año de 1994. Nunca encontraron al asesino de esta mujer, pero en aquel entonces, Samuel Little vivía en la misma zona. El agente Holland, quien ha sido reconocido por su talento para interrogar a sospechosos, decidió viajar a California para entrevistar a este individuo. Al momento de la entrevista, dijo al agente que estaba en prisión por delitos que nunca cometió, y por media hora arremetió contra el juez, el fiscal y su abogado, porque decía que lo estaban acusando de ser un abusador. Sin embargo, él no se consideraba así. Aquel agente inmediatamente empatizó con Samuel, pues se había dado cuenta a qué se refería. Así que le dijo que él sabía que no era un abusador, sino un asesino. En ese mismo instante, sus ojos brillaron de maldad. Miró a la gente durante un momento, y se le podía notar una leve sonrisa. Eso le atrajo de inmediato, pues era lo que estaba esperando escuchar, ya que él se definía así. Holland había encontrado la manera de acercarse a este sujeto. A Samuel Little le fascinó la idea de que fuera reconocido por su talento para asesinar gente. Añadió diciendo, no creo que haya otra persona en el mundo que haya hecho lo que me gusta hacer. Creo que soy el único. Eso no es un honor, es una maldición. Al poco tiempo empezó a hablar y compartió con el agente información de que podría haber tres víctimas en Texas, incluyendo una en Odisea. Esto puso a correr a los agentes del FBI que escuchaban la conversación, pasmados con toda la información que este hombre estaba soltando. Era sorprendente cómo daba detalles de cada caso. Parecía que este sujeto tenía memoria fotográfica, no solo de los rostros de sus víctimas o de sus prendas de vestir, sino que también recordaba detalles minúsculos, como los lugares donde cometía los crímenes. Esto fue de gran ayuda para muchos investigadores locales que buscaban pistas sobre casos no resueltos. Las confesiones comenzaron en noviembre de 2018. Desde la prisión de Texas, donde cumplía sus condenas, relató cada uno de los aberrantes hechos, ya que acordó con el agente, que diría todo si lo cambiaban a esa prisión. Así es como surge el relato más macabro de la historia de Samuel Little. Cuando el agente Holland le ofreció hojas en blanco y colores para hacer bocetos de los rostros de las mujeres que asesinó, inmediatamente se puso a dibujar decenas de rostros con detalles aterradores. En un principio se pensó que esto era una broma por parte de él, pero luego de que entregó algunos bocetos, llamaron a varios familiares de las víctimas y pudieron reconocer a sus seres queridos. Gracias a estos dibujos, muchas de esas ilustraciones se daban un aire a mujeres que habían perdido la vida, sin saber quién las había asesinado, algunos acompañados por notas inquietantes de lo que había hecho. Samuel hablaba con entusiasmo sobre sus crímenes y hasta se reía cuando recordaba detalles. Era tal el grado de exactitud que fue capaz de dibujar a cada una de sus víctimas. La policía encontró un alarmante patrón y nexos que lo involucraban con otros crímenes similares que habían quedado impunes, dando un total de 93 víctimas y más de 700 horas de interrogatorios. Uno de los casos que confesó es el de Melissa Thomas, de 24 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin prendas en un cementerio de Luisiana en el año de 1996. Aseguró que conoció a la joven mientras caminaba por la calle y la invitó a subir a su auto a consumir sustancias ilícitas. Ella aceptó. Aparcaron junto al cementerio y cuando iban a tener relaciones en el asiento trasero del vehículo, él comenzó a acariciarle el cuello. Melissa le dijo, ¿por qué sigues tocándome el cuello? ¿Acaso eres un asesino serial? Entonces Samuel se enfureció y decidió acabar con ella. Algunas mujeres sobrevivientes, luego de ver el caso de este hombre, acudieron a la policía para informar lo que les había hecho. Todas ellas coincidían en algo. Era un sujeto despiadado, que se notaba odiaba a las mujeres. Pero ¿cómo pudo Samuel Irón asesinar a tantas mujeres por tanto tiempo sin ser detectado? Ya que estamos hablando de un lapso en el tiempo, de 35 años. Su modus operandi en realidad no es muy complejo. El sujeto escogía a sus víctimas, por rasgos de debilidad física, para que no pudieran ejercer resistencia. Generalmente atacaba a mujeres pobres, mujeres vulnerables o marginadas, muchas veces con adicciones al alcohol o a las drogas, ya que de esa manera era más probable que no investigaran. No tenía como tal una preferencia física, pues atacaba a mujeres blancas, negras o latinas. Sin embargo, la mayoría eran jóvenes de ojos grandes y labios carnosos. Una vez que las atraía debido a sus adicciones, las llevaba a un lugar desolado. Debido a su tamaño, era fácil someterlas, así que aprovechaba su fuerza y normalmente las noqueaba de un golpe. Gracias a su experiencia como boxeador, las dejaba inconscientes. Posteriormente, las estrangulaba mientras estimulaba. Una vez que lograba su cometido y asesinaba, se iba del estado o ciudad. Muy similar a lo que hacía Ángel Maturino Resendis. Al no tener un lugar fijo de residencia, era muy difícil encontrar un responsable. Todo esto combinado con los antecedentes de las víctimas, llevó a que muchos decesos fueran atribuidos a otras causas, principalmente a sobredosis, accidentes o causas naturales, ya que Samuel no dejaba marcas de algún arma. Su motivación principal era la estimulación. En muchos casos solo se encontraron fluidos en los cuerpos y la ropa de sus víctimas. Era tanta la fuerza que ejercía, que una de sus víctimas a la que golpeó en el abdomen sufrió la rotura de la columna vertebral. Las heridas que dejó en sus víctimas dejaron una impresión en la mente del Dr. Eugene Carpenter, quien realizó la necropsia de una de las víctimas de este individuo, Audrey Nielsen. Testificó que las lesiones mostraron signos de fuerza brutal. Un sujeto por más decir inteligente, ya que sabía perfectamente a quién atacar. Gente que para la policía no fuera prioridad de investigación. Él llamó a las mujeres que asesinó sus bebés y que a menudo vivían en sus pensamientos recordándolas, contando sus historias y plasmándola en sus dibujos. Finalizó diciendo, todo lo que deseaba era que llorasen en mis brazos. Las únicas cosas en las que siempre fui bueno fue dibujar y pelear. Samuel Little murió en un hospital de California el 30 de diciembre de 2020, a los 80 años, mientras se encontraba en prisión por tres cadenas perpetuas sin libertad condicional. Según el informe, murió por causas naturales, ya que padecía diabetes y problemas del corazón, además de otros problemas médicos. De los 93 asesinatos que confesó, el FBI solo pudo vincularlo en 50 de los crímenes confesados por este sujeto. Los estados en los que operó fueron Arizona, Florida, Louisiana, Arkansas, Maryland, California, Georgia, Mississippi, Nevada, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Illinois, Texas, Missouri y Kentucky. Durante sus declaraciones dejó en claro que no se arrepentía de sus acciones, afirmando, si Dios me ha hecho así, ¿por qué voy a pedir perdón? Él sabía lo que yo hacía. Como siempre fue un placer tenerte en este espacio. Espero que sigan disfrutando de un excelente día y estén de lo mejor. No olvides suscribirte y seguirme a través de las redes sociales. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!